Es que yo dibujo. Dibujo mucho la verdad. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal del tío Extium. Quizás algunos de ustedes me conozcan, quizás algunos no. Soy un artista que se dedica a la creación de contenido y a los trabajos artísticos. Hay algo muy especial que quiero empezar a hacer y es compartir contenido aquí en YouTube. Específicamente de valor, para ayudar a la gente que necesita o que es ignorante en algún tema. No quiero decir que sean ignorantes, pero sí que ignoramos ciertas cosas. Yo vivo en un país que se llama Ecuador. ¿A ustedes les ha pasado que quizás quieran comprarse o quieran adquirir cierto material para poder realizar sus obras? Pero resulta que no lo encuentran o si lo encuentran está demasiado caro. O también si lo mandan a traer, a veces tiene costos de envío excesivos. Voy a hacer una pequeña inversión. Voy a comprarme los Prismacolor Premier de 150 unidades para poder realizar mis encargos. Porque como les había comentado, yo realizo retratos por encargo. Ya que me salieron estas comisiones, me vi en la necesidad de invertir en materiales. Así que vamos aquí a estar respondiendo las siguientes preguntas. Hazte esta pregunta. ¿Son realmente tan buenos los Prismacolor como nos lo quieren hacer pensar? ¿Quizás ya pasaron de moda? ¿Quizás ya no son tan buenos como antes? ¿Quizás existen en el mercado mejores marcas que los Prismacolor? ¿Cómo puedo adquirir los Prismacolor? ¿Dónde los puedo comprar si soy de Ecuador? Bueno, esta y muchas preguntas más las vamos a estar respondiendo en el siguiente video. Así que no te olvides seguirme, darle like, suscribirte. Así sabré que me estás apoyando muchísimo. Y pues bueno, vamos a empezar con el video. Respondamos la primera pregunta. ¿Son tan buenos los Prismacolor? Desde mi experiencia son muy buenos, tienen una cremosidad muy suave, lo cual permite que se mezclen de una mejor manera, mezclas mucho más homogéneas. Creo que también esa es una característica que nos importa a los artistas que queremos llegar a tener resultados mucho más impecables, degradados mucho más limpios. En cuanto a la parte técnica, obviamente, ¿no? Quizás el único problema que diría es que no toleran muchas capas de color, pero creo que para un dibujo realista, por así decirlo, están más que bien. Como yo lo veo, los Prismacolor son una excelente marca. Son lápices de gama profesional. Son bastante caros, la verdad. Me acuerdo que cuando me compré yo mi primera caja de Prismacolor no estaban tan caros como los están ahora. Realmente se han disparado mucho de precio. Tuvieron una demanda muy creciente o subió mucho su demanda. Por lo tanto, cuando hay demanda en un producto, pues las empresas a veces hacen esta estrategia de subir los precios, ¿no? También estaba escuchando que la materia prima con la cual se elaboran los Prismacolor es un poco más difícil de conseguir y es por eso que se subieron de precio. No sé cuál de las dos teorías puede ser verdad o pueden ser las dos, pero la cuestión es que tienen un precio muy elevado. Si existen otras alternativas, pues la respuesta es sí, pero no tienen el mismo resultado. Tenemos por ejemplo los Faber Cast de SuperSoft que son muy buenos, son económicos, creo que para alguien que esté iniciando son más que perfectos. Puedes llegar a resultados mucho más elaborados y decentes que los típicos escolares. Yo sí los recomiendo para llevarte a una línea un poquito más arriba de la escolar. Te recomiendo mucho estos lápices de colores. Pero también existen otras marcas mucho más caras como los Faber Castell de la misma marca, pero los Policromos, los Caran Dash. Y algunas marcas que realmente no sé qué tan buenas sean porque no las he probado. He estado viendo algunos reviews y no se asemejan mucho a los Prismacolor, pero creo que también podría ser una opción ya si te estás iniciando en este mundo y si quieres probar alguna marca diferente. Creo que el éxito de esto es poder experimentar con diferentes materiales para ver cuál se acomoda mejor a tu flujo de trabajo. Ahora, ¿dónde los puedo conseguir? Bueno, yo tengo un método muy específico. Les voy a decir súper simple. Los traigo por tienda mía. Creo que los he traído desde varias opciones y creo que la opción más económica y rentable en cuanto a tiempo es traerlas a través de esta aplicación. Realmente es muy buena. Tienen ciertas ofertas, ciertos descuentos. Te dan algunos bonos dependiendo de qué temporada estés. En fin, es una muy buena aplicación para mandarte a traer estos lápices de colores si no los encuentras en tu ciudad o en tu país. Además de que te vienen a dejar al domicilio. Yo, de hecho, me mandé a traer un blog de Bridgestone de la marca Stratmore. Es más o menos un tamaño de 60 por 40 centímetros por ahí. Y bueno, yo tenía el problema este de que no encontraba este material en mi país. O sea, no lo encontraba. Y si lo encontraba, lo encontraba demasiado caro. Entonces, traté de ver opciones y entre todas las opciones que yo investigué y barajé, creo que la más rentable que me salía a mí, pues era a través de tienda mía. Y yo se las recomiendo porque sí he tenido una buena experiencia. De hecho, esto no es un video en el cual me estén pagando por promocionar algún servicio o algo. Quiero que ustedes mismos vean cómo es la experiencia. Así que voy a estar grabando todo esto. Voy a grabar la compra y vamos a hacer una segunda parte en la cual cuando vengan los Prismacolor vamos a hacer un unboxing. Y bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es la compra. Vamos a buscar en qué tiendas venden estos lápices de colores. Vamos a ver primero y ve. Prismacolor. Tenemos uno de 128, guau. 128 dólares. Este de aquí que está, miren, este de aquí está a 125. Ah, pero aquí está una pequeña trampa. 85 dólares el envío. Eso quiere decir que más o menos te sale entre los 200 dólares. Lo más barato que vas a encontrar son 180, rondando entre los 200 dólares. Vamos a ir a Amazon. Aquí está. Miren, tenemos uno de 137, uno de 157. Tenemos esta marca de aquí que no sé cuál será. Sería chévere probarla, pero creo que no me voy a arriesgar tanto a probar alguna marca. Si ustedes quieren que pruebe alguna marca, pues dejen su like, visiten este video y compartan. Ya saben, pigmento rico, núcleo suave, 12 lápices metálicos a base de cera, ideal para colorear, dibujar, bocetos, sombrear, mezclas, colores vibrantes. Tiene 180 lápices. Es una gama bastante alta. También tendrías que ver la calidad de la madera, la punta. Creo que son elementos muy importantes a la hora de usar lápices de colores. Pero, ojo, aquí hay que también tener en cuenta que no sé si Amazon llegue a enviar a Ecuador específicamente los derechos de importación y 36.40 de envío. Ojo, aquí está el detalle. Tienes que pagar por los derechos de importación. Si no, esa cosa se te queda en aduana. Y cuesta 36 dólares el envío a Ecuador, que es bastante, ¿eh? Solo por unos lápices de colores. Bueno, también tienes que tener en cuenta que es bastante grande. Si es una caja más o menos de este porte, o no sé, intuyo. Entonces, creo que saldría en total unos 137, 170, 180 más o menos. 180 dólares mandarlos a través de Amazon. Es un poco más, casi lo mismo que eBay. Y teniendo en cuenta que no te vienen a dejar a... Y tú tienes que ir a retirarlos a un lugar y todo esto del envío realmente se vuelve a veces un poco tedioso. Porque a veces nos da un poco de pereza. Querer ir a un lugar para ir a retirarlo. O sea, el servicio a domicilio creo que es un gran plus de tienda mía. Bueno, ya vimos una pequeña comparativa. Cómo es, pues, los precios en estos lugares. No digo que esté mal. Solo que creo que en relación, pues, beneficio más que costo. No me decantaría por ninguna de las dos. Así que vamos a pasar directamente a tienda mía. Aquí tenemos la ventana de tienda mía. Lo bueno de aquí es que tenemos aquí esta pestaña que nos indica que podemos ver de las mismas tiendas, tanto de Amazon como de eBay, opciones para poder traerlas acá. Entonces, miren, tenemos aquí estos Prismacolor 167. Es un precio bastante más accesible que el que estábamos viendo. Es 164, 189. Aquí está un poquito más caro. Bueno, estos son... Yo estoy buscando el de 150, así que estos son los únicos tres que veo en la búsqueda. Ahora vamos a ir a eBay. Miren, aquí tenemos uno de 166, uno de 158. Creo que esta es la opción más barata que estoy viendo ahora. Miren, el envío es gratis. Acabo de recalcar. Creo que solo pagas como 16 dólares de todo el trámite, todos los impuestos y eso. Tiene 19 calificaciones de 5 estrellas. Vamos a ver un poco la caja. Es esta de aquí, como pueden ver. Eso, miren, ahí están todos los colores. Wow, son bastantes. Ahí está un poco la fotografía real, por así decirlo. Está embalada y todo. Es nueva de... Y se recibe aproximadamente entre 2 y 17 días hábiles. Seleccionado envío normal. Bien, perfecto. Vamos a agregar la carrito. Miren, el subtotal sale como 172. O sea, esto es lo que me cuesta a mí. Oiga, Wendy, ¿por qué se entra? Me cuento cuando esté grabando el video. ¿Por qué me dice 20? Ahora primero quiero que me guste conmigo usted, oiga. Chiquito hermosa. Bueno. Ya, miren, aquí puedo aplicar el cupón. Perfecto. Para compras superiores a 88 dólares me dan ese cupón. Miren, ya sale 164. O sea, creo que 164 para que el producto me llegue directamente a mi casita, aquí en mi domicilio. No está para nada mal. Tened en cuenta que en eBay tengo que comprarlo en 200 dólares a 187 dólares, más adicional el envío, que antes de ser unos 30 hasta 40 dólares por traer de esta cosa. Créanme, es bastante caro traerlo así normal. Vamos a finalizar la compra. Entonces, así es como quedaría la forma de pago más o menos. Recibido. Dice, estamos procesando su orden en nuestro depósito. Luego ahí va a venir otra flechita que va a decir, viajando a país de destino, arribando, listo para entregar y mando a llamar y acontentense aquí abajo. Porque son los señores de Netflix. Ellos te llaman y dicen, mire, ya tenemos un... Entonces, tendremos que esperar, creo que aproximadamente una semana, 10 días, 10 o 15 días. Un video más vigente para anunciarle. Ella me transforma en un... Cuesa. ¿Qué es esto? ¡Uy! Y ya está. Y ya está. Recuerda dejarme en los comentarios alguna sugerencia o quizás alguna inquietud. Si puedo ayudarte lo haré con mucho gusto. Y si no pues también lo haré con mucho gusto. Nos vemos en un siguiente video. Y recuerdo, hay un gran artista dentro de ti.